¿Variadito de noticias en el mundo del fútbol? ¿Nos ponemos al día o qué pasa? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al variadito de noticias en el mundo del fútbol. Vamos a analizar un poco cómo han ido hoy las cosas en la diferente Liga del Mundo, a excepción de Madrid y Barça, que para algo tienen sus noticias respectivas. Empezamos con la Liga Española, con mi liga, la de mi país, por supuesto, donde además del partido de Barça y el Real Madrid también ha jugado el Atlético de Madrid contra el Sevilla. Duelo por todo lo alto, segundo contra tercero, que finalmente ha acabado empate a uno en el Sánchez Pijuán. Marcó Benjetel para el Sevilla y empató el partido de falta Griezmann. Tuvo Griezmann ocasiones claras de peligro y Simeone analizaba así el encuentro después de ese uno a uno final. Un partido bonito, duro, segundo contra tercero. Creo que es importante el partido para todos. Si Griezmann hubiese tenido más precisión en esa jugada, por ahí no hubiésemos llevado el partido. Si hubiesen tenido precisión en esa jugada que fue muy bonita dentro del área, que tiraron de media distancia, si no me equivoco, que trabajó muy bien Obla al costado, se pudieran haber llevado la victoria. Nos hemos ido un poco frustrados al descanso. Y la segunda parte, pues hemos tratado de seguir el camino que nos había llevado a ser superiores en la primera. El Atlético sí que ha dado quizá un paso adelante. Por fases ha podido estar un poco más igualada, pero yo creo que hemos hecho suficientes méritos para habernos llevado los tres puntos. No sé si clarísimamente, pero creo que si alguno se ha merecido ganar, hemos sido nosotros, pero de merecimientos no se vive. Finalmente se quedó ese 1-1 en el marcador, que al final ha reforzado al FC Barcelona, que le ha sacado dos puntos de ventaja a ambos equipos. El Atlético a 5 y el propio Sevilla a 7 puntos. Por su parte, el Atlético de Madrid, es cierto que la renovación de Godin está bastante complicada, pero han informado hoy en Cadena Cope que está ya muy encarrilada la renovación de Jan Oblak. Parece que el portero esloveno está cerquita de renovar con el Atlético de Madrid. Así que buena noticia para el Atlético, que respira ante la más que posible permanencia de su portero dentro del equipo, ante la cercana renovación de Jan Oblak. Y por cierto, comentarte que si aún no lo has hecho, te puedes suscribir al canal para que estés al día de todo lo que voy subiendo cada día. De todos los contenidos, información y demás, lo puedes hacer justo aquí debajo. Y venga que seguimos, vámonos rumbo a la Liga. Y es que bueno, más que la Liga, hay que hablar de la Copa Francesa, donde ha jugado hoy el PSG. Ha ganado por 0 goles a 4 al Pontivi. Victoria por 0 goles a 4, donde el Pontivi se marcó gol en la primera parte en propia. Y luego en la segunda, consiguieron hacer ese 0-4, tanto Neymar, marcando un tanto, como Kylian Mbappé, que hizo el otro, al igual que Drakler. Así que 0-4, victoria contundente y Neymar, que ha hablado de Dani Alves sobre él. Es cierto que Neymar ha sido criticado últimamente, sobre todo desde Brasil. Y ha dicho Dani Alves que Neymar genera tantas críticas, ¿sabéis por qué? Porque dicen que es millonario, guapo y buen futbolista. Lo que decía Cristiano Ronaldo sobre sí, pues ahí me lo dice Dani Alves sobre el propio Neymar. Cuanto menos llamativa esta situación, así responde Dani Alves con lo de Cristiano Ronaldo, a los que critican a su amigo y compañero Neymar en este PSG. Neymar, por cierto, jugó su partido número 50 hoy con el equipo parisino. Fue de los grandes protagonistas de este encuentro. Y en el PSG, el protagonista Rabiot, de momento está mostrando como fue un futbolista profesional, pese a no contar ya en los planes de Tuchel. Está comentando Thomas Tuchel sobre la situación de Rabiot. Es muy profesional, todos, 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 yo, él, el vestido, todo el mundo, no es el primer jugador que está en un vestido con una situación como esta. Hay otros jugadores como Ramsey, como Ander Herrera, que juegan también. No es una situación sola para nosotros y para eso, yo estoy convencido de que él pueda ser profesional, top profesional, porque él estaba top, top profesional hasta este momento. Y yo estoy esperando eso de Adri. Y es una situación, durante el Mercato, es un poco complicado y se debe esperar. Todas las cosas pueden llegar. Y hasta este momento, hay que ser muy profesionales. Y es una situación, como dije, entre el club y Adrián. Y no es así que me he entendido de estar en el vestido o algo así. Es durante el club y Adrián. Él es nuestro jugador y por eso él está en el entrenamiento. Situación comprometida la de Rabiot. También comprometida, por cierto, la de José Rodríguez, que parece que va a jugar este partido, pero al final no le ha dado Tuchel la alternativa ni siquiera. Le ha convocado y comentamos también precisamente que en el PSG quieren fichar a Matilde Ligue con el fin de también convencer con eso a Frenkie de Jong. El Barça sabemos que está detrás de De Jong, al igual que el Manchester City. Y el PSG confía en convencer a De Ligt, el cual estaría más por la labor de fichar por el PSG para que luego De Jong también fichara por el equipo parisino por seguir con su compañero y amigo en el mismo equipo. No sabemos qué pasará, pero la estrategia que dice la prensa francesa que quiere seguir el PSG con el fichaje de los holandeses. También hemos tenido hoy en la Copa de Francia la eliminación del Marsella contra un equipo amateur. Contra el André Zou, equipo que por supuesto ha ganado por dos goles a cero al Marsella. Un equipo amateur eliminado del equipo marseyes de la Copa. Una situación llamativa, una crisis total en el Marsella. Y por su parte el Mónaco ha ganado por cero a uno al Canet. El Mónaco que consigue una victoria importante con un tanto de silla pues que por supuesto le sirve para seguir avanzando hacia la siguiente ronda y esperar de momento la llegada de Cesc Fàbregas, el cual ha abandonado ya Londres rumbo al Mónaco para cerrar su contratación con el equipo Monegasco. Hazard se ha despedido de él, ha dicho que es un afortunado de haber coincidido con Cesc en el mismo equipo y Morata ha dicho que le va a echar mucho de menos. Así que parece que es una cosa evidente, aún no es oficial, pero sí oficioso. El propio Cesc Fàbregas es un futbolista del Mónaco. Y la situación del Chelsea respecto a Morata también es cambiante. Cierto que dicen que se puede marchar rumbo al Sevilla como cedido. Y también informa Daily Express que Sarri no quiere ni a Morata ni a Giroud dentro de su delantera que quiere un delantero que marque más goles. Dicen que Cavani es el principal candidato para fichar por el Chelsea que puede ser el destino del futbolista uruguayo. Sarri quiere contratarlo, pero para ello tienen que conseguir dar salida tanto a Giroud como a Álvaro Morata. Situación comprometida en este Chelsea respecto a la delantera y detrás de Cavani a petición expresa de Mauricio Sarri. Ha habido también, por cierto, Copa en Inglaterra. Ha ganado por 5 goles a 0 al Rotten el propio Manchester City. Victoria contundente del equipo Citizen, a pesar de que se esté criticando bastante. Ha comentado hoy Luis Van Gaal, el ex técnico, el holandés, que ve más ganador de la Premier League a Liverpool que al Manchester City porque dice que Liverpool tiene mejor defensa que los de Pep Guardiola. Guardiola mientras estando un poco cansado con esta situación en general, con tanto ritmo competitivo, y dice que él lo que quiere son vacaciones. Quiere vacaciones Guardiola y, por cierto, comentamos que el técnico español ha desarrollado un nuevo método de entrenamiento según el cual sigue la sesión mediante drones. Una cosa rompedola dentro del mundo del fútbol, así que veremos a qué tal, pero Guardiola utilizando la tecnología por medio de los drones para seguir a su equipo de entrenar, para seguir al Manchester City. Y un ex del City es Nasri. Hoy ha vuelto a jugar con el West Ham después de 13 meses, sancionado, pues ha vuelto a jugar con el equipo londinense, en la victoria por dos goles a cero ante el Birmingham también en Copa. Y sabemos que el Manchester United ganó también en Copa, lo hizo en el día de ayer, y ha hablado Sol Jair sobre Alexis Sánchez, que quiere recuperar la mejor versión del futbolista chileno. Pues a ver si lo consigue, hombre, que Alexis es un crack, sin ninguna duda. Por cierto, José Mourinho se fue del Manchester United y puede tener nuevo equipo dentro de poco. Está negociando con el Benfica. Se va a sentar con el equipo portugués para conocer su proyecto de cara a la próxima temporada. Comentamos a ver que había rechazado a la propuesta y, en efecto, así ha sido. Pero de cara a la próxima temporada sí está por la labor de escuchar al Benfica. Eso sí que era un proyecto deportivo ambicioso y dinero en sus arcas para gastar en base a fichar futbolistas de primer nivel. Será difícil por parte del Benfica conseguir ese dinero, pero José Mourinho, que podría regresar al club en el que ya estuvo, como fue el Benfica. Aunque donde más hizo carrera fue en el Oporto. Hoy por cierto, el Benfica ganó por cuatro goles a dos al Río Aves y se pone ya segundo en la clasificación de la Liga Portuguesa. Quizá pues un poco motivados ante la posible llegada de José Mourinho. Veremos a ver. Y cerramos con dos apuntes más. El primero es la Liga Italiane, es que el Milán está detrás de Carrasco. Parece ser que el equipo milanista, que retrás de Carrasco, de vuelta al fútbol europeo procedente de China. Que es donde está actualmente. Así que veremos a ver qué pasa con el belga. Y cerramos hablando de Wayne Rooney, el cual ha sido arrestado en Estados Unidos por exceso de alcohol. Lo cierto es que no sé qué tipo de sanción ha tenido, pero según he podido leer en los reportes, esa detención de Wayne Rooney, pues finalmente de la libertad, a cambio de tan solo 21 euros. Que es muy poco dinero, pero bueno, en lo que informan los diferentes medios de comunicación, por 21 euros el propio Wayne Rooney salió detenido. Una cosa que me llamaba la atención. Yo creo que será más dinero, ¿no? 21 euros no es nada para este tipo de caso. Y nada, esto es todo lo que ha pasado hoy referente al mundo del fútbol. Me gustaría conocer tu opinión, la puedes dejar abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero también por mis redes sociales, que por cierto tienen los enlaces en la descripción. Te lo digo a veces, pero puedes hacer justo aquí debajo, pues pasarte por mis redes, Instagram, Twitter, Facebook. Y seguirme por allí para más información al directo, al instante, con todo este tipo de cosas referentes al mundo del fútbol y demás. Dicho lo cual, pues nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, que será la noticia del Barça, ya lo sabes. Nos vemos en un ratito. Chao, chao, chao. Invincible.